bienvenidos al vídeo donde vamos a hablar sobre el coseno del ángulo te invito a que veas primero el vídeo que tengo previo a este sobre el seno del ángulo para poder entender de fondo muchas cosas que va a mencionar acá ok el coseno del ángulo cuando hablamos en razones trigonométricas ya dijimos previamente que el coseno del ángulo era el cateto adyacente sobre la hipotenusa y esto básicamente es un análisis similar al que hicimos en el seno del ángulo aquí voy a ir un poquito más directo ok ahora bien teniendo nuevamente nuestro círculo que no necesariamente el radio es 1 suponiendo que esto es un círculo que supone que el radio no necesariamente es 1 pasa esta línea que no parece partir la mitad verdad que sí vamos a ponerlo un poquitico más arriba ahí puede que mejor no verdad que no ahí puede que sí ahí ahí me gustó más yo estoy necio con los dibujos ok ahora bien si tuviéramos en cero grados en cero grados estamos aquí ubicados en cero grados así como vimos en el seno la altura era cero pero el coseno está relacionado con el cateto adyacente está relacionado con el eje horizontal nuestro cateto adyacente mira que aquí valdría el valor máximo que es el radio del círculo y si el cateto adyacente mide el radio del círculo y la hipotenusa también es el radio del círculo un valor sobre sí mismo da igual a 1 entonces el coseno para cero grados resulta que da 1 a diferencia del seno que para cero grados daba cero entonces mira que aquí cuando tú empiezas a hacer empiezas a subir si empiezas a subir vamos a poner un primer angulito acá este primer angulito que tendríamos acá empezando a subir va a tener sí efectivamente esa altura pero mira lo que pasó con la base la base del triángulo ahora va a ser el cateto adyacente está relacionado con el coseno como la altura es el seno la base es el coseno entonces mira que se hizo más chiquita empezó a bajar a disminuir me sigue la idea entonces valía 1 el ángulo empezó a subir y este cateto empieza a hacerse cada vez más pequeño a medida que el coseno va aumentando voy a poner otro aquí mira qué pasa si coloco otro ángulo acá mira que este ángulo en cuestión va por aquí alfa aquí este ángulo en cuestión hizo que de todo esto bajar a este pedazo ahora este ángulo que está aquí hizo que de aquí disminuir hasta acá mira que a medida que va subiendo se va haciendo el coseno cada vez más pequeño entonces mientras que el seno sube el coseno baja por eso es que hay una relación una danza trigonométrica entre ellos dos mira la danza trigonométrica que te voy a mostrar allí esa danza entre el seno y el coseno es perfecta ellos se engranan completamente qué pasa cuando llega a valer 90 grados el ángulo si el ángulo es de 90 grados teniéndolo completamente vertical te acuerdas el análisis que hicimos en el seno que la altura era máxima aquí la base del triángulo se hizo cada vez cada vez cada vez más chiquitito en la base del triángulo en 90 grados se anuló se hizo cero no hay triángulo no hay base por lo tanto para 90 grados el coseno de 90 grados vale 0 se hizo cada vez más chiquito pero cuando atención a esto que es la clave del éxito cuando pasa al segundo cuadrante el coseno se pasó para el lado izquierdo la base del triángulo pasa al lado izquierdo lo explique en el seno si la base del triángulo pasa al lado izquierdo porque mira que si estamos acá ubicados y el ángulo te digo yo que ahora es este ese ángulo como tal que es lo que está haciendo al final podríamos decir lo siguiente ese ángulo que está allí mira cómo al final está haciendo esto y esta base que tenemos aquí esta base que tenemos aquí que está afectando el signo solamente mira que este lado tendríamos signo positivo para el cateto adyacente porque está el lado derecho de las x mientras que este lado está el lado izquierdo de las x que aquí es negativo entonces para cualquier ángulo que esté en el segundo cuadrante desde 90 grados hasta 180 grados el coseno va a valer negativo ahora bien si este valor que es el cateto adyacente ahora vale nega ahora es un valor negativo mira que de 90 grados que valía lo máximo vale valía para 90 grados valía lo mínimo perdón para el coseno vale 0 pero entonces empieza esto a bajar a bajar y la base del triángulo empieza a hacerse cada vez más grande hasta llegar a su valor negativo más extenso más largo que sería su valor menor porque por ser negativo mientras más se al eje del 0 más pequeño es entonces mira que si tú te ubicas acá por ejemplo esa base de aquí aumentó pero pero cuando te ubicas en 180 grados que pasa en 180 grados para 180 grados tendríamos básicamente que la base del triángulo es máxima la altura se hizo 0 te acuerdas que el seno de 180 grados daba 0 porque la altura es 0 bueno para el coseno es al revés para el coseno ahí tomó el valor máximo para la izquierda conclusión el coseno de 180 grados en un ángulo llano el coseno para 180 grados vale el valor más pequeño que puede tomar que sería menos 1 se mira como aquí ya tendríamos eso a acotación cuando pasa el tercer cuadrante que sucede en el tercer cuadrante un ángulo en el tercer cuadrante vamos a colocarlo aquí en azul por ejemplo acá un ángulo en el tercer cuadrante si hacemos el giro así haciendo el giro así el triángulo lo vemos en el vídeo del seno que el triángulo sería este mira que el cateto adyacente sigue estando del lado izquierdo ok el cateto adyacente sigue estando del lado izquierdo entonces al final tú dices pero estando del lado izquierdo es negativo sí pero de menos 1 mira que para valores que están en este ángulo de acá el cateto el cateto adyacente se va a hacer cada vez más chiquito más chiquito empieza a ir de menos 1 a hacerse más pequeño cada vez más que cuando llega a 270 grados cuando llega a 270 grados en este punto de acá ahí no hay base se hizo totalmente pequeño se anuló y para 270 grados tenemos nuevamente que el coseno para 270 grados resulta que vale 0 y ahí y ahí vemos que son es positivo aquí pero en estos dos el coseno está del lado izquierdo y da un valor negativo si a ti te dicen por ejemplo el coseno de 220 grados que está entre 180 y 270 ese valor va a dar negativo porque está del lado izquierdo de lo que es el eje horizontal entonces ahí dices ok ya tenemos una relación entonces el coseno el coseno empieza en 1 disminuye hasta 0 de 0 baja a menos 1 y de menos 1 vuelve a ser 0 si que pasa aquí a de 0 vuelve a aumentar hasta ser 1 nuevamente si como así es que si tú tienes un ángulo en el cuarto cuadrante si tú tienes un ángulo en el cuarto cuadrante mira lo que va a pasar un ángulo por ejemplo acá en el cuarto cuadrante tendremos todo este giro de acuerdo si tenemos un ángulo en el cuarto cuadrante el triángulo sería aproximadamente este de acá según mi dibujo no está a escala esto pero según mi dibujo siendo un triángulo rectángulo siempre siendo la hipotenusa siempre el radio del círculo mira que ahora cualquier triángulo que tú construyas de este lado puede ser este puede ser este están del lado derecho es positivo el coseno para el cuarto cuadrante el resumen lo hago en el círculo trigonométrico pero mira que el valor era 0 aquí se hizo un poquito más grande aquí aumentó aquí aumentó a medida que el ángulo se va dando la vuelta completa cuando llega a 360 se repite la historia entonces el coseno empieza en 1 cuando es 0 grados va haciéndose cada vez más pequeño termina en 0 y de 0 llega a menos 1 de menos 1 llega a 0 y de 0 vuelve a aumentar en 1 como sería la gráfica en este caso para el coseno mira que la gráfica del coseno te está diciendo que para 0 grados dijimos que vale 1 es decir que empieza en la parte más alta para 90 grados para 90 grados vale 0 es decir que en 90 grados de 1 cae y toca en el eje horizontal es decir vale 0 y ahí se vuelve negativo de 90 grados a 180 grados llega a menos 1 de 180 grados a 270 grados llega a 0 y después vuelve otra vez de 0 hasta 1 de esa manera podemos ver la gráfica del coseno allí se entiende muchísimo más ahora qué pasa si montamos una misma gráfica el seno y el coseno mira como el seno y el coseno mientras que uno sube el otro baja es una danza hermosa te acuerdas en funciones cuando hablamos de movimientos de traslaciones de funciones en el eje horizontal bueno eso está conectado y lo vamos a profundizar más adelante con lo que es la suma y resta de ángulos entonces el seno y el coseno están conectados entre sí mientras que uno sube el otro baja ¿y cuánto están conectados? 90 grados mira que básicamente este tarda 90 grados en anularse desde 1 a 0 y el seno de 0 a 1 también son 90 grados entonces son dos funciones que están conectadas entre sí seno y coseno esa es la explicación de qué es el coseno cuál es su valor el coseno es positivo acá y acá es decir primero y cuarto cuadrante y es negativo en el tercero y en el cuarto espero que haya quedado súper claro si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a hablar sobre la tangente ¡Chao!